Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hacer un vídeo para bajar el consumo de la energía eléctrica que nosotros hoy en día nos está saliendo muy cara. Estoy haciendo un montón de inventos y proyectos para que logremos bajar el costo de la energía eléctrica. En este caso, yo he recibido un inversor, que es este. Lo voy a abrir y le voy a mostrar cómo hacer unas pruebas y un funcionamiento. Ahí está. Viene así con un cable para enchufar en la línea. Ahora lo voy a desmantelar para que ustedes lo vean. Acá está el inversor. Este caso es de 1.400 watts. Tiene una entrada positiva y negativa de 48 volt hasta 50. Es para usar pantallas de 72 de celda. Con pantallas de 72 celdas va a tener ese voltaje en la entrada de corriente continua. Y va a inyectar a la línea, por este extremo, 220 volt. Y le va a ir inyectando amperes a medida que necesitemos hasta llegar a 1.400 watts aproximadamente. Voy a hacer este armado, este circuito, que ahora les voy a explicar cómo es, para que entendamos cómo va a funcionar y hacer las pruebas. Vamos a ir a la pizarra, que es mucho más práctico que entiendan. Ese circuito yo lo he hecho acá, el que voy a dibujar en la pizarra. Y en ese momento lo vamos a hacer en forma física. Vengamos a la pizarra. Acá en la pizarra les voy a explicar cómo es la conexión que voy a hacer. Estos dos cables es la entrada de la línea general de la calle. La línea 1 y la línea 2 van directamente al consumo. Ese signo es corriente alterna. Es este signo. Va al consumo. En una palabra, la línea va en serie con el consumo. Y el inversor que voy a poner yo, o el inyector, inversor-inyector, es muy importante que sepan qué es inyector. ¿Por qué? Porque no se puede poner cualquier inversor. Yo voy a inyectar. Con 48 volt, lo voy a levantar a 220 volt. Y lo voy a inyectar en este extremo de la línea. Y acá, el medidor va a disminuir su consumo. Va a ser en este sentido. Cuando el consumo es grande de aquel lado, la corriente va a ir en este sentido. Y cuando yo empiece a inyectar, la corriente va a disminuir en base a lo que le está inyectando y hasta se puede poner cero o invertirse hacia el otro extremo. Invertirse significa que el inyector está mandando corriente a la línea. Eso, este simple circuito que ustedes ven, que son una línea general y el inyector colgado en paralelo con la línea y una entrada de 48 volt continuas que pueden salir de unas pantallas solares. Y en este caso voy a poner batería. Voy a poner batería para hacer algo distinto. Con batería 48 volt, que pueden ser cargadas con un equipo solar, vamos a inyectar a la línea. Bueno, ahora volvamos a la parte física. Acá, en este momento, voy a conectar el positivo de los 48 volt al positivo del inyector. Ya se lo voy a mostrar bien porque las manos mías deben estar tapando la conexión. Ahí he conectado esta pinza al positivo. Y el negativo de las baterías, ya le dije, tengo 48 volt, va a ir conectado al negro, al conector negro, que en este caso es a este. Va a ir conectado acá. En este momento lo conecté. Tengo el positivo y el negativo conectado al inyector. En este caso serían las placas solares. Pero yo lo voy a hacer con con batería, que es lo mismo porque es consciente continuo. Acá pongo el positivo y el negativo ya está puesto. Y ahora, en este extremo, el equipo está apagado. En este extremo, voy a poner los 220 volt que van en paralelo con la línea y voy a prender el inversor. Este es el cable. A ver, ¿cuál es el cable? Este es el cable. Este es el cable que viene de la línea. Este que están acá. Ahí, en este momento lo pongo. Y tengo que activar el enchufe de este lado. Ahí está. Ahí enchufé la entrada general de 220 al equipo inyector. Si ustedes ven acá, yo tengo un... A ver si se acerca más la máquina, la cámara. Acá tengo un voltímetro y amperímetro. Está 228 volt y 0.7 amperes, que es lo que consume la base del circuito electrónico del interior del inversor. Este cable es de 2200 watts. Bastante grande el consumo. Cuando yo lo prenda, va a aparecer el consumo porque está colgado en la línea. Ahí lo prendo. En el primer punto, 4 amperes con 7... 4.7 amperes y 225 volt es el voltaje de línea. Lo voy a poner en el segundo punto donde la potencia es mayor y se va a 8 amperes punto 7 y acá hay 221 volt en este momento. ahora tengo que prenderlo al equipo. Se prende acá con una tecla. Todavía no está funcionando. Demora un ratito porque busca la fase y a medida que empieza a buscar la fase va a accionar. Ahí está empezando a andar. De 8.7 tiene que bajar. Si es verdad que está inyectando. Ahí empezó a bajar. 7.4 7.1 6.5 6.3 6.0 5.2 4 6.4 3 4 3 8 Vieron cómo bajó. Ha llegado a 3.9 lo que ha bajado. Yo ahora lo apago. Va a volver a subir porque va a quedar consumiendo. Esto representaría lo que es la casa. Yo en este momento estoy inyectando corriente de la batería que es exactamente igual que si utilizáramos unas placas de energía solar. Volvemos al consumo máximo que tiene el caloventor. 8.7 y 223 volts. Prendo el equipo. Hay que esperar un ratito que entre en sintonía. 8 todavía no entra. Acá yo veo unas lucecitas que van a entrar. Inmediatamente entra en sintonía. Empezó a bajar. Ahí está. Ahora empieza a inyectar. 7.6 7.3 7.0 6.0 6.0 5 7 5 2 4 Inmediatamente baja un montón. Casi la mitad está bajando. Y es verdad porque esto más de la mitad porque este está inyectando 1400 vatios y esto es de 2000. Quiere decir que exactamente está marcando más de la mitad. ¿Por qué? Porque el equipo de 2000 el equipo el caloventor es de 2000 y el inyector es de 1400. La mitad sería 1000 un poquito más 1400 que lo que está marcando. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Voy a poner la pinza perométrica a ver si coincide el consumo. Primero la voy a prender a ver acá en el inyector cuánto está inyectando. Cuatro. Exactamente lo que inyecta es de este lado y lo que sale del otro lado la línea es 2 a ver de este lado 2.8 3 2.9 está justo al revés la medición pero ahora vamos a hacer algo más interesante yo voy a parar vamos a ir a medir el medidor de consumo de la línea de la calle y vamos a notar que el medidor voy a apagar esto lo voy a apagar nos vamos a ir hasta la vereda nos vamos a tomar la lectura del medidor bueno ahí estamos viendo un medidor analógico y tiene un disco que marca exactamente cada giro marca una parte de kilowatt acá dice un kilowatt 150 revoluciones quiere decir que cada 150 giro del disco va a marcar un kilowatt como sabemos si el disco está girando cuando pasa la raya negra va a ver ahí ustedes ahí pasó ahí pasó la parte negra es una vuelta después viene la otra y la otra en este momento no está trabajando el inyector yo voy a hacer dos pruebas voy a conectar el inyector y van a ver ustedes como disminuye la velocidad de consumo volviendo acá tenemos 222 volt 8.7 amperes yo ahora voy a prender el inyector lo voy a prender y debería bajar el consumo que está generando el caloventor ahí lo prendo todavía no no busca la fase ya se va a enganchar le explico este no es un inversor común si usted pone un inversor común no va a hacer este efecto 8.6 8.5 8.2 7 inmediatamente empieza a bajar le estoy inyectando conscientes de la batería para bajar el consumo el caso de la batería exactamente igual que la placa solar en este momento lo hice con batería no porque no tenga placa sino para que vean nuestra posibilidad de ustedes 4.1 bueno ahora vamos a ir afuera debería girar a menor velocidad si ustedes ven ahora se ha ralentizado muchísimo no gira tan rápido ¿por qué? porque le estoy inyectando una parte casi el 50% del consumo vamos a esperar que venga la raya negra y nos va a decir cuánto velocidad tiene ¿por qué? porque ahí viene si ustedes la ven ha pasado más lento que la de recién fíjense en arriba el sentido de giro ahí está consumiendo energía poca pero está consumiendo una parte la estoy inyectando y la otra parte la está consumiendo del medidor ahora voy a hacer algo lo voy a hacer girar para atrás algo muy interesante ¿cómo lo voy a hacer girar para atrás? voy a cortar todo el consumo y voy a dejar solamente el inyector entonces si no hay consumo y hay mayor parte de energía entrando debería girar para atrás vamos a hacer esa prueba ahora el caloventor está muy caliente está consumiendo el máximo 2000 2000 watts yo ahora lo voy a apagar primero lo voy a pasar al punto menor mire ahí consume un ampere solamente 1,2 porque el equipo en el segundo punto es menor potencia y el consumo es menor voy a hacer algo más contundente lo voy a apagar al todo ahí está totalmente apagado eso que está marcando es inyección es corriente que estoy mandando a la línea no hay consumo acá si yo me voy afuera a medir el medidor seguramente está girando para atrás vamos a ver si es cierto fíjense en ahora si ustedes lo ven está girando para atrás quiere decir que estoy inyectando más energía que la que consumía en este caso no es bueno este medidor porque tiene que ser un medidor bidireccional donde marca lo que uno larga la línea con lo que y otro que marca lo que recibe en este caso es un medidor analógico antiguo que tiene un disco ya le dije 140 vueltas por vatio no por kilovatio 140 vueltas por kilovatio ahí lo vamos a volver a esperar que venga la manchita negra y lo vamos a ver que gira para atrás si ustedes ven la flecha que está arriba está girando inverso vamos a esperar que venga la mancha negra a ver a ver ya está por venir ya viene le falta un poquito todavía ahí viene ahí viene la mancha negra ahí pasó girando hacia atrás yo tengo acá una inyección de 4,5 amperes lo voy a parar al inyector o le voy a sacar la batería le voy a sacar la batería para que vean que no hay ningún engaño saco la batería el inversor se va a parar y va a dejar de inyectar los amperes ahí saqué la batería quedó en 0,7 bueno ya vimos cómo funciona el inyector en realidad tiene que haber hacer un trato con la compañía suministradora de energía y van a ponerle un medidor de doble acción uno donde recibe que marca lo que entra y otro que va a marcar lo que sale yo lo hice con un medidor común y lo vi que hizo para atrás pero no tengo cómo medir lo que estoy inyectando en este caso con un equipo de 1500 vatios se puede inyectar 1500 vatios durante el periodo de sol sin almacenar nada en ninguna batería es un sistema donde la recuperación de energía está en la línea usted le carga la línea es como cargar una tarjeta prepaga le mete energía a la línea y después la devuelve consumiéndola en la noche o en otro horario la diferencia es la que debería pagar lo que pasa que a veces hay que pagar impuestos y otra serie de cosas que vienen en la boleta y esa diferencia no se nota tanto porque viene incluido en el precio del kilovat y el kilovat que nos pagan a nosotros los inyectores es un poco menor que el que cobran ellos porque está incluido el precio de los impuestos amigos espero que le haya gustado es un video interesante para seguir aumentando nuestro conocimiento hasta la próxima y gracias por seguirnos en nuestro canal